Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca de la residencia. La residencia, por supuesto, es esa parte de la carrera de medicina, ya que eres un médico general, pero estás buscando especializarte para ser anestesiólogo, cirujano o alguna otra cosa. Hemos platicado previamente que tiene muchas complejidades, que es una formación muy pesada y muy dura, pero también que está repleta de abusos para los médicos que están en formación. Justamente el 3 de diciembre tuvimos el reporte de Animal Político, en el cual varias doctoras del Hospital Las Américas Ecatepec justamente estaban dando una denuncia anónima por miedo a las represalias, que naturalmente tendría el hospital en contra de ellas, por estar acusando a médicos, tanto en formación como ya adscritos de esta institución, en cuanto a abuso que sufrían ellas y, por supuesto, todos los demás médicos de esa institución. Ahora, esto seguramente no les sorprenderá a cualquiera que se haya metido a nuestra página de Medvisor. Medvisor ya saben que es la plataforma en la que tenemos muchos hospitales y la gente los va calificando en parámetros como respeto, como insumos para atender pacientes, educación teórica, educación práctica y demás, para buscar buenos y malos hospitales. Y recordarán que tenemos una pequeña lista negra. Y la lista negra es los hospitales que no solamente son malos, sino que se han pasado y tienen un historial de abuso severo, de personas que han fallecido por alguna causa, etcétera. Y, por supuesto, el Hospital Las Américas Ecatepec está en la lista negra desde hace tiempo, no por este reportaje, sino que ya desde hace tiempo se sabe que es un hospital en el que existe un abuso muy, muy severo para los que entran. Ahora, entre las cosas que sucedieron con estas doctoras, eran cosas que ya hemos escuchado, los que estamos en el ámbito médico, por supuesto, en terapia intensiva y en algunas otras como quirófano, eran acosadas sexualmente por algunos de los médicos adscritos o de los otros compañeros. De pronto, el jefe de residentes es bastante abusivo con ellas y específicamente a algunas de ellas, por alguna cosa que no le pareció al jefe, las puso a ser guardias de castigo y entonces en abril, mayo no podían salir del hospital. Tenían que entrar a las cuatro y media de la mañana y tenían que salir más allá de las diez de la noche todos los días para hacer las notas de mañana, tarde y noche de todos los pacientes. Esto es importante recordar que era durante el pico de la pandemia, entonces muchos pacientes eran COVID y exponía a estas doctoras a un riesgo mucho mayor de contagiarse con todos los médicos que hemos perdido por la pandemia. Por supuesto, es una gran irresponsabilidad y además recordar que este es un hospital en Ecatepec, que no es una región extremadamente segura del país y una mujer que salga a las 10, 11, 12 de la noche en Ecatepec, por supuesto, podría pasar también una tragedia. Entre algunas de las otras cosas, cuando un médico adscrito le preguntó a una de estas doctoras que cuáles eran sus películas favoritas, la doctora contestó que le gustaban mucho las películas de Tarantino y el doctor le contestó que por eso las mataban. También tenemos este caso en el cual uno de los médicos también de base le decía a una de estas doctoras que debería hacerse una tomografía computada para ver si no tenía algún tipo de problema cerebral, por supuesto, por lo tonta que era o porque estaba mostrando problemas muy severos y que de ahí, por supuesto, otros compañeros se burlaban constantemente de ella. Por supuesto, esto a lo mejor alguien que no esté dentro del mundo médico sabrá que no es normal, no está bien que le hagan eso y que abusen de una persona de esta manera en ningún sitio. Para los que estamos dentro del ámbito médico, ya nos vamos desensibilizando y empezamos a creer, en todos lados pasa lo mismo, pero de la misma manera tenemos que saber que esto no es normal y, por supuesto, tampoco es aceptable. Ahora, han pasado por el camino que cientos, tal vez incluso miles de residentes han atravesado y estas doctoras se quejaron en el Hospital Las Américas Ecatepec buscando que las apoyaran y que se tratara de hacer algún tipo de respeto para el personal que ahí está laburando o que ahí está estudiando y acudieron específicamente con la doctora Perla Saucedo y como sucede, que es la jefa de enseñanza de ese hospital particular. Aquí podemos ver justamente el problema central. Cuando fueron con la doctora Perla Saucedo, la respuesta, y a muchos seguramente les va a sonar, fue que así era, que esto era la residencia, que si ellas no querían sufrir esto, pues no se hubieran metido a ser especialistas. Y muestra justamente que la doctora Perla Saucedo y, por consiguiente, el resto del hospital, consideran que esto no es un problema que se tenga que resolver, que esto es algo natural, que pasa dentro de la especialidad y que entonces el acoso físico, sexual, psicológico y si de pronto matan alguna o matan alguno o se infecta, que eso es algo completamente esperado, que podemos prescindir de esas personas y que, bueno, dos, tres muertos, seguramente no pasa nada. O que tengan secuelas psicológicas y secuelas en cuanto a estos malos recuerdos que les puede dejar o que alguien trate de abusar sexualmente de ellas, etcétera, pues es algo que pasa en la vida. De nuevo, esto muchos lo hemos escuchado, el hospital Las Américas de Catepac no es el único, es de los que ahorita es más famoso. De nuevo, ya lo tenemos hasta en la lista negra hace meses, pero no es el único. Sin embargo, a pesar de que no es el único, necesitamos hacer ruido, darle voz a estas personas y justamente apoyarlos cuando están pasando por estos momentos. Ahora, este mismo programa no se detiene solo en el hospital Las Américas Catepac. ¿Por qué? Porque un hospital para que tenga médicos residentes y médicos internos, por supuesto, necesita estar regulado por una universidad. Es decir, hay un convenio en el cual la universidad manda a sus estudiantes a esos hospitales. De hecho, la norma oficial mexicana, NOMS 001 SSA 3 2012, llamada Educación en Salud, justamente establece que las universidades tendrían que estar supervisando y ver el estado en el que están los médicos en formación de esa institución. Eso nos lleva al otro punto de que a los hospitales no les importa mientras saques el trabajo. No importa si te mueres, si te apuñalan, si te asaltan, si abusan de ti, etcétera, etcétera. Pero a las universidades tampoco les importa demasiado. No sé si a todas, pero a la gran mayoría, mientras tú hayas pagado tu colegiatura o en las que no pagas colegiatura, mientras hayas pasado todas las materias en la universidad y ellos puedan entregarte al hospital, ya con eso se les lavan un poco las manos. ¿Qué habría que hacer en estos casos? Por supuesto, el apoyo entre diferentes médicos es esencial. Mientras más médicos se puedan juntar para reclamar y para denunciar este tipo de hechos, por supuesto, es mucho mejor. Esto ya en sí es complicado porque el hospital está hecho justamente para tratar de evitar ese tipo de levantar la voz y entonces literalmente como un grupo empiezan a tratarte peor, empiezan a señalarte cuando empiezas a quejarte y empiezan a hacer muchas cosas. Incluso pueden llegar a expulsarte del hospital. Todo esto puede llegar a pasar. También es cierto que si nadie se queja, entonces las cosas no van a cambiar y van a ir empeorando porque naturalmente un abusador, como son muchos de los médicos y jefes de servicio y jefes de enseñanza que trabajan en ese tipo de hospitales, porque de nuevo no es en todos los hospitales, mientras más los dejes hacer, más van a querer abusar y más van a hacer este tipo de cosas. Punto número uno, tratar de agruparse, tratar de ayudarse y darse apoyo, tanto psicológico como protegerse. Y si alguien te está acosando física, psicológica o sexualmente, apoyar a esa persona. Número dos, si yo ya tengo una mayor jerarquía, por supuesto, un residente de mayor nivel, es decir, de más años, un R3, un R4, tratar de cambiar esa estructura por difícil que pueda llegar a ser y no solo ceder a esa estructura y volverte un abusador cuando tú antes eres el abusado, que de nuevo es lo más frecuente, lo que pasa mucho más, pero no está para nada bien. Punto número tres, quejarse. Mientras la gente no se queje, mientras no se emitan denuncias, es decir, un escrito que diga, el doctor tal me hizo esto en tal fecha y se empiecen a acumular, pues esos adscritos, esos jefes de servicios, jefes de enseñanza, van a seguir como si nada, porque no les está pasando nada, porque es la manera en la que dentro de sus cabezas piensan que es la formación médica, o sea, con la tortura y con todo tipo de cosas y que esto está bien, que si a ellos se lo hicieron, pues ¿por qué no se lo van a hacer a los que siguen? Y esas denuncias deberían ir directamente al hospital, si es que no va a haber o pensamos que las represalias no van a ser tantas, incluso a veces si las represalias son fuertes deberíamos quejarnos, simplemente para ayudar a los que vienen después, pero además también con la universidad, no podemos dejar que las universidades se laven las manos y dejen que abusen y maltraten a los estudiantes y a los médicos en formación, como quieran. Las universidades tienen una responsabilidad para con los médicos y tienen que cuidarlos y tienen que cuidarlos en su integridad física, es decir, no los estoy mandando a una universidad en la que los van a matar los narcos, pero también en su integridad mental y sexual. Entonces, esto es extremadamente importante. Mientras nosotros no presionemos a las universidades para que mejoren y exijan a los hospitales que mejoren sus prácticas, no vamos a ver un cambio real. Finalmente, dentro de esta trinchera y dentro de este canal, lo que tratamos de hacer es juntar esta información, esta Medvisor, les voy a dejar en la parte de abajo, hay un enlace a Medvisor y también un enlace a este artículo hablando del caso de estas doctores en Hospital Las Américas Ecatepec. Se los voy a dejar abajo el enlace también a Medvisor para que vean los hospitales que están mal calificados y de hecho ahí literal reportan a mí, yo lo califiqué mal porque sufrí acoso físico, acoso sexual, etcétera. Pero también les voy a dejar, en ese mismo Medvisor van a encontrar la lista negra, que son los hospitales que deberíamos evitar como si fueran la peste, como si fueran radioactivos, porque ahí nos va a ir muy mal, no vamos a acabar bien en nuestra integridad física y mental y demás. Por supuesto, es una gran tragedia para la población que se atiende ahí, por ejemplo, en este caso, en Ecatepec, pero no por ayudar a otras personas, vamos a ir a meternos a un sitio en el que estén abusando de nosotros. Ya tienen médicos de base contratados, que ellos saquen el trabajo y hagan lo que tengan que hacer, pero no nosotros tenemos que ir a ofrecernos a este tipo de instituciones para que hagan con nosotros lo que quieran. Espero que les sirva a Medvisor, espero que lo puedan consultar y tomar una mejor decisión de a dónde se van a estudiar, lo que sea que vayan a estudiar de especialidad. También, si ustedes ya tuvieron alguno de estos casos o quieren decir, ¿sabes qué? Este hospital es muy bueno, nos sirven mucho todas las calificaciones, las buenas y las malas, para que los demás que se metan en la página puedan elegir el hospital correcto. Con esto quisiera, o termino ya el video de hoy, muchas gracias por ver hasta este punto del video y como siempre, ayúdenos a quemar el mundo, compartan la información. Finalmente, quería mostrarles la plataforma madevisor.mx, una plataforma que desarrollamos, justamente para que puedan encontrar y calificar las principales instituciones para estudiar la especialidad del internado o alguna otra cosa en México. No solamente es de México, de hecho pueden encontrar cualquier hospital en América Latina, sin embargo, ahorita principalmente tenemos ya comentarios y calificaciones de México. Cada uno de estos hospitales ha sido calificado por personas que estudiaron en esa institución, para evaluar qué tan buenos son en diferentes parámetros. Principalmente, enseñanza teórica, enseñanza práctica, atención al paciente, insumos, respeto específicamente a la persona que estudió ahí y la parte administrativa, que te dejen hacer los trámites, inscripciones y demás. Si pueden meterse a medvisor.mx, buscar su institución y calificarla, realmente no se ve mucho a nosotros y al resto de las personas que quieran estudiar en esa institución. Gracias. 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 Gracias.